¿Qué más quieres de mí si a todo te di? Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito de tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Para qué tanto amor ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Que no te has dado cuenta que por no mirarte me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras, no encuentro la forma de darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Para qué tanto amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Mi ajuda Mi ajuda Mi ajuda Mihea Divina